Amigos, sean bienvenidos a este pequeño video, a este pequeño canal quiero traerles un día de un poquito lleno de aventuras Estoy aquí con mi amigo John, alias El Churritos, así que vamos a ir a nada más y nada menos con Volcán, Volcán Dormido Espero que les guste, espero que disfruten y vamos de una Gracias por ver el video Llegamos, llegamos al famoso Volcán Tulabú, este momento supuestamente estamos en el cráter Ah cierto, no les había presentado a mi compañero, John, como les dije alias El Churritos, ahora entienden por qué es alias El Churritos A él le gusta mucho lo que es senderismo, lo que es el trekking, he hecho cumbres en diferentes montañas y nevados de acá de lo que es Ecuador Por ejemplo, el que más te haya gustado, el Chimborás Hiciste cumbre, hacer cumbre en el volcán Chimborazo Y las experiencias adquiridas, yo creo que deben ser muy únicas allá en el Chimborazo En toda la montaña más que todo, porque cada montaña tiene su magia Algo que me pareció interesante es que al entrar nos cobraron Yo pienso que debe ser como que para mantener acá también como que un apoyo a la comunidad Porque aquí abajito está una comunidad Exactamente la comunidad Santa Ana de Guajñaj Parroquialicto Entonces, la verdad es un precio muy económico Porque, bueno, no sabemos exactamente si nos cobró por persona o por carro Nosotros teníamos que poner aquí lo que es los datos del carro Pensamos que es por carro, entonces... Sí, creo que fue por carro Un dólar por carro Y para venir a pasar con la familia, yo creo que un domingo Es domingo Y no hay gente Aquí en este sector no hay nada de gente Entonces yo pienso que alguien que no sepa qué hacer un domingo Tranquilamente pudiera venir Y pasarla en la naturaleza Y la paz que se siente es diferente ¿Qué más? Conocer un poco de la historia Conocer un poco de la historia Ah sí, la leyenda que les quiero contar Ya les voy a contar allá arriba Les cuento la leyenda que está investigando para poder traerles a ustedes Entonces, ahí vamos a ver y... Subamos pues Ustedes pueden ver la forma que tiene esta parte Que es como cráter literalmente Acá en el centro es algo un poco gracioso Porque aquí en esta partecita hay dos canchas de fútbol Y es un poco interesante decir Vine a jugar fútbol en el cráter de un volcán Y es por eso que en este papelito dice complejo deportivo Quizás se refiere a las dos canchitas que están ahí Estamos un poquito más cerca de lo que son las canchas Encontramos a las vaquitas El Churito se encontró Uno de los timbres Espera, me acerco más La plena que están las patitas Acá ya se va Vamos a seguir un poquito para arriba Tranquilamente aquí pueden venir a hacer barra Acá pegarse su partidito Bueno, los arcos están un poquito chuecos Pero la cosa es que aquí están sus cuatro arquitos Para que puedan patear aunque sea la pelota Estamos más cerca de la cumbre En verdad sí es un poquito fuerte Para las personas que no estén con físico Estoy sufriendo Tengo que seguir subiendo Fue pucha, estoy cansado Falta de respiración La altura No, no, no Señores Llegamos A esta piedra ¿Por qué van a decir ustedes que es importante la piedra? Porque esta piedrita es la que simboliza la parte más alta de esta montaña De este cerro Entonces es por eso que es importante En su momento yo me cuenta que antes había aquí un círculo Que era como para hacer rituales Y quién sabe, aquí la gente limita cualquier cosa haciendo rituales o algo así Para cargar la energía con la montaña Como es el punto más alto Entonces existen varias historias que puede ser de este monumento De la piedrita como que para que sirva de algo La vista de aquí es un poco extravagante, linda Entonces aquí podemos ver diferentes pueblitos de aquí de Riobamba Podemos ver Riobamba como tal que es la parte más grande que desde aquí se ve Entonces este rato les enseño Como pueden ver esta parte de aquí de Riobamba Por acá podemos ver a Chambo La parte de acá atrás Bueno, no se ve tan bien, no se divisa tan bien Sería San Luis La parte más atrasito que es Cacha Más atrasito Cacha Maca Pungalá Pungalá El Churitos El Churitos El Chambu No, Licto Licto Acatito Chambu Por allá es vía Macas que está por el Shanghái Pero no se ve porque está tapado Aparte de ver diferentes volcanes, montañas Que son reconocidas en la provincia de Chimborazo Y otras provincias como es el Tunguragua Que está tapado lamentablemente por las nubes Shanghái tapado por las nubes Podemos, sabemos, porque no podemos ver este momento Sabemos que está el Chimborazo Tulabuj La leyenda cuenta que estos dos volcanes Estaban creciendo uniformemente Sin embargo, el Tulabuj empezó a tener envidia del Chimborazo Entonces vio la oportunidad para crecer mucho más Creció aproximadamente 600 metros más que el Chimborazo Y Dios viendo la desobediencia del Tulabuj Mandó a su arcángel Para que sea quien venga A aplanar el Tulabuj Y con su puño Dejó el hueco que hoy lo vemos como el cráter Esto provocó que el Tulabuj Deje de crecer Sin embargo Dios no quería que sea un castigo como tal Fue por eso que Al Chimborazo Muy poca gente fue a habitar Y acá al Tulabuj Mucha gente vino a habitar Que son los Lictos Lo cual los Lictos usaban al Tulabuj como Huasca Huasca es una montaña Un cerro Donde se ofrecían y se hacían los sacrificios Y es por esto que el Tulabuj Tuvo esa pequeña ventaja A diferencia del Chimborazo Que la gente pueda venir a visitarlo Y acompañarlo Esto es lo que podemos encontrar en la parte más alta De lo que es el Cerro Tulabuj Como les había mencionado La piedrita que marca Que estamos en la parte más alta 3.500 metros sobre el nivel del mar Vamos de bajada Y vamos a unirles Un poquito más de la historia Con las huellas de mamut Esperamos que les guste esa partecita también Entonces vamos Estamos ya Más abajito Listos para Ahí está el carro Se ve chiquito Listos para ir a Las huellas fosilizadas Y miren aquí como se ven Los pueblos chiquitos Y también los caminitos Que llevan a diferentes lugares Comunidades Creo que nosotros tenemos Muchos lugares muy bonitos Turísticos No solo en Río Bamba Sino también en lo que es Ecuador Pero algo que es común En todos los lugares A los que uno visita Hoy por hoy Mascarillas Y botellas O basura en sí Creo que eso denota mucho La cultura que nosotros tenemos Y algo que debemos cambiar Este video quizá no llega A miles de personas Pero si te llega a ti Podemos Juntos Cambiar estas cosas Muchas gracias Que pasen bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Getran'es Gracias por ver el video.